Bienvenidos todos a la Universidad Nacional de Colombia en cada una de nuestras nueve sedes. Quiero darles un saludo desde la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado, una de las cinco direcciones de la Vicerrectoría Académica. En esta dependencia tenemos a cargo la coordinación del sistema de acompañamiento estudiantil en el componente académico. Y quiero en este breve saludo contarles de dos estrategias que creo les pueden servir mucho en su primer semestre en la universidad. Una son los grupos de estudio autónomo. Estos los tenemos en cada una de las nueve sedes y están conformados por egresados o por estudiantes de semestres avanzados que les van a ayudar a estudiar en esas asignaturas que generalmente son difíciles en el primer semestre. Matemáticas, física, química, estadística, pero lo más importante en sus habilidades comunicativas. De otro lado quiero contarles que en la semana de inducción les van a decir que ustedes tienen un profesor tutor. Es muy importante que tomen nota del nombre, el contacto y sobre todo el horario de atención del profesor o profesora que les ha sido asignado. Es un profesor de su programa que va a funcionar como puente entre los servicios que tiene la universidad y sus necesidades. Por eso es muy importante que lo conozcan, es muy importante que lo contacten. De esta forma, entonces no olviden esas dos estrategias que son importantes en la semana de inducción. Tomar los datos de contacto y los horarios de los grupos de estudio autónomo y los datos de contacto y el horario de atención de sus profesores tutores. Les mando un fuerte abrazo con la esperanza de que ya en el 2021-2022 ese abrazo va a ser presencial, que nos vamos a poder encontrar en nuestros campos y a compartir la universidad como ustedes la han soñado. Un fuerte abrazo para todos. Les quiero mucho. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.